Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de MOX, el programa donde hago lo que me da la gana, porque ese es mi canal. El día de hoy vamos a contestar 100 preguntas en 5 minutos que me han estado ganando de Facebook, de Instagram, porque ustedes lo pidieron, querían saber más de mí. Así que vamos a empezar esto de una fucking best. Y mi asistente Carla, saca la mano Carla, está leyendo las preguntas el día de hoy. ¡Vamos! ¿Hace cuánto no tienes una noche de terror? La semana pasada. ¿Cuál es tu mayor miedo? Las serpientes. ¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. Tu parrito es muy chévere, ¿es de alguna raza? Sí, es un border collie, ahí está hueveando. ¿Cuándo estás para Mangora? Estoy a fin de mes, en septiembre. ¿Cuánto ganas en YouTube? Guau, este, bastante. ¿El amor existe? Sí, obvio que existe. ¿Cuál es tu rutina? Despertar, correr tabla, tomar y hacer videos. ¿Alguna vez metiste terror a tres mujeres al mismo tiempo? No, solo dos. ¿Se gana mucho en YouTube, la verdad? Depende. Mox, ¿por qué te llamó la atención tener a Google? Porque quería tener un perro, vivo solo, entonces dije, quiero una compañía, no quiero rumen, quiero tener un perro. ¿Cuántas veces tienes terror por semana? Saludos de Argentina. Depende, si estés con una chica, puede ser diario. ¿Comerías cocó por el amor de tu vida, más un millón de soles? No. ¿Ya estás bien de la sinusitis? Sí, sí, perfecto, respiro muy bien. ¿Fumas o fumar marihuana? He probado, pero no fumo regularmente. ¿Por qué ella no te ama? Porque no le gustó. ¿Jirafa o elefante? Elefante. ¿Te consideras el mejor? Depende en qué sentido, a veces sí, a veces no. ¿Qué tan seguido vas a lo mejor? ¿Una vez al día? ¿Eres gay? No, no soy gay. ¿Eliminar tu canal o dejar de tener sexo deportivo? Eliminar mi canal. ¿Tienes algún ídolo? Sí, la roca. ¿Eliges famo o dinero? Buena pregunta. ¿Famo o dinero? Yo creo que dinero. ¿A qué edad crees que te quedas calvo? Nunca me voy a quedar calvo porque mi familia en ADES sufre de caliza. ¿Te dejaste coger por el patonero? No. ¿Por qué tengo que preguntar lo preguntado? Porque este es un tag, un reto. ¡Tienes que preguntar! ¿Puedes eliminar mi futuro? Sí, vas a ser gay con él. Mox, ¿cuántas propuestas y presentes recibes al día? Unas cinco, más o menos. ¿Qué fue lo más loco que te ha pasado? Lo más loco que me ha pasado fue crear What The Fact Show. Moxito, ¿cuál es el secreto para ganar fracas rígidas? Ser confiado, nada más. ¿Cuántos años tiene Cooper? Cooper acaba de cumplir dos años. ¿Por qué usa lentes? Porque mis pupilas son bien sensibles al sol, entonces siempre uso lentes al sol. ¿Qué puedo hacer con mi nuevo insignia de fan destacado? Puedes compartir todo lo que ves en la página a todos tus amigos. ¿Quién es tu youtuber favorito? Mi youtuber favorito, el bananero ZAPE. ¿Tu mamá es hombre? No. ¿Qué es lo que más extraño de mi infancia? Saludos desde Piola. Lo que más extraño de mi infancia, en verdad, es algo raro, es ir al colegio y caerme de risa todos los días. ¿Levantarme a la novia de mi amigo es demostrarle que a ella no la ama? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo haces para meter tanto terror? No sé. ¿Por qué no haces un día de gameplay? Debería ser unos ejemplos, voy a hacer unos gameplays de FIFA muy pronto. ¿Por qué nunca pasas de moda? Porque soy divertido, supongo. ¿Cuál es tu lugar preferido para visitar el Perú? Máncora. ¿No, metiste terror en el barco? Sí, sí he metido terror en barcos. ¿De dónde sacas tanto nombre ruso, chinos, alemanes tan preciosos o es espontáneo? Es súper espontáneo, sale de mi cabeza. Como chin-chun-lang, conchun, conchetum-lang. ¿Cuándo vienes a Ecuador? No sé todavía, ojalá que esté ahí. ¿Qué futuro le espera a Mons? ¿Qué futuro le espera a Mons? No sé, debajo de un puente borracho. Mons, ¿por qué el mundo cada vez está más raro? Porque los rusos lo ponen de cabeza. Pregunta. ¿Soltero, casado, vido, divorciado y sientas pareja cómo se llama o mínimo de dónde es? Soltero. ¿Me puedes saludar en el próximo video? Sí, hola. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida del mundo mundial? Saludos. Crear el canal de What The Fact Show, que es lo más raro también. Pero sí, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mons, después de tanto tiempo haciendo videos para YouTube, ¿alguna vez te sentiste tan mal y quisiste renunciar? No, nunca. Siempre. O sea, nunca he querido renunciar, pero he tenido etapas donde quería tomar un descanso. ¿Cómo saber si es lo indicado a Monsito? Si te metes en terror todos los días, es lo indicado. Así que dime, Mons, ¿tú milizas de esa página o es la magnética de tu hermana? La administro yo y me decís en de Carla. ¡Saca la mano, Carla! Ahí está, Carla. Ahí está. ¿Por qué el gorro? ¿Cuántos gorros tienes? Tengo como 18 gorros y no me gusta peinarme para hacer videos. Así que me pongo un gorro nada más. Así que dime, Mons, ¿qué es lo más raro que te ha metido a la boca? ¿A la boca? No tengo ni la más mínima idea. ¿Tu hermana? ¿Dónde está ese niño que le gustan las tortugas? ¡Ah, la turtles! Debe estar viejo, drogadito, no sé. ¿Qué hay, Mons? ¿Tú tienes hermanas o primis retipis? No tengo hermanas, pero sí tengo primas bien. ¡Regalex! ¿Qué tal tu vida con la nariz nueva? Bien. Respiro muy bien. Mons, ¿cuándo me matas tu papá? Nunca. ¿El medio que tempró la nariz te lo recomendó Chris Donínguez? No, no me lo recomendó Chris Donínguez. Mons, si cambiaste tu forma de vestir y estilo de cabello, ¿cómo lo dirías? Supongo que sería de trajes y calvo. Mons, ¿cuál es tu diva favorita de la WWE? Mi diva favorita de la WWE es Sasha Banks. ¿Cuál es el chiste más divertido que te sabes de memoria? No me sé ningún chiste de memoria. ¿Le meterías terror a la de tu amigo o no a tu amigo? No, nunca se metan con las exes de tus amigos. ¿Cómo haces para que los videos no te marquen copyright? ¡Sí me marcan copyright casi siempre! ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido a lo largo de tu trabajo? Conocer a todos mis fans y a los que les gusta WTF Show. A ver, díganos, ¿crees en un universo alterno que no necesita YouTube? Sí, claro que sí, creo en todos los universos, alternos y externos y internos. Aparte de eso en YouTube, ¿tienes alguna profesión o estudias algo? Estudié comunicaciones, pero solo hago YouTube y trato de intentarlo todas las semanas. Monsito, ¿cómo haces para estar mejor de uno a otro usando ropa de marca de Festerfield? ¿Cuál es tu secreto? Saludos de cuñera. No tengo secreto, solo me gusta divertirme. Y a la gente también le gusta divertir, así que se viene conmigo y nos vamos a divertir. ¡Yay, ya! ¿Sir? ¿O es que? Sir. ¿Por qué dejaste el segundo canal? ¿Por qué dejaste el segundo canal? ¿Por qué dejaste el segundo canal cuando jugabas aquí? Porque en los tiempos, yo sé que tiene que regresar el segundo canal, pero denme un segundo y puede regresar. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Nunca has pensado cambiar el rumbo de tu contenido en YouTube? Sí, o sea, varias veces va evolucionando, pero a la vez siento que a la gente le gusta tanto WTF Show, que sigo haciendo ese programa. Y también con estos videos estamos cambiando un poco el contenido. ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos? ¿Youtube? ¿Alguna vez te has dejado preser el árbol cabello? Sí, lo tenías hasta por acá. ¿Qué es lo que te gusta hacer, aparte de ser el mejor YouTuber? Surfear. ¿Qué es lo que te motiva a seguir haciendo videos? Ustedes, la gente. ¿A cuántos países viajaste? He viajado como a 50 países aproximadamente. ¿Cómo haría para que mi crush me haga caso? Ayúdame. Muestre un video de WTF Show, hazle reír y después le metes terror y ¡ay, no! ¿Cómo olvido a mi ex? ¿Cómo olvidas a tu ex? Pues, nada, si eres hombre anda a buscar más bebecitas y si eres mujer anda a buscar más bebecitos. Bueno, esas fueron todas las preguntas. No creo que sean 5 minutos y tampoco creo que sean 100, pero son bastantes. Muchas gracias por mandar su pregunta. Si te gustan estos videos solo dale un me gusta y regresan los miércoles de mox. Lo estoy haciendo porque ustedes me pidieron hacer esto. Y sígueme en mi Instagram, ahí puedes dejar más preguntas. Y nos vemos el próximo miércoles de mox. Si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!